Hola soy Valsam Flippin, en este video les voy a enseñar una apertura muy fácil, la cual es esta y su cerradura perdón, apertura, cerradura primero que nada, esta apertura se basa en mover la navaja de esta manera, los mangos a través de los dedos de estos dos dedos nomás y como se hace, bueno, primero se deja caer la navaja y con la inercia hace que choque hasta acá pero a la vez se tienen que girar los mangos, de esta manera vamos de vuelta, se deja caer la navaja y a la vez que gira pero no es lo mismo que esta apertura, sino que es más directo, como pueden ver, así y cerradura es lo mismo, tiene que chocar todo el mango no seguro, tiene que chocar contra el dedo índice y después cerrarse, así, apertura cerradura es un truco bastante fácil una vez que se domina y bueno, este fue el video y suscríbete para más, activa la campanita dale like al video y chau si fan ligas te saluro profile te saludo ti saludo